El precio por quilate de cada una de las piedras, si pesa, si su peso en quilates es muy grande, pues elevará más el precio obviamente y el caso contrario pues será menor. Este pues era un tema así muy rápido de esmeraldas, que no tiene mucho que ver con la tecnología blockchain, pero que era importante que la conocieran. Y aquí está nuestro marketplace, estas apenas algunas de las piedras que ven que ya se encuentran almacenadas, allí encuentran un filtro por el precio, por el tono como les mencioné, por su peso y por el corte que tengan. Y aquí ya está su valor, entonces esta pesa un quilate, un quilate .63 cuesta 6.368 gemas, que es la denominación. Entonces este es ya acercándonos al final, está el proceso de redención, cuando el inversionista o cuando el poseedor de los tokens desea o quiere redimirlos y cambiarlos o canjear sus tokens por esmeraldas, pues debe seguir este proceso, entra al marketplace, escoge la esmeralda o las esmeraldas que desee, dependiendo pues de la cantidad de tokens con los que cuente, hace una transacción o una dirección que nosotros ya la habremos enviado previamente. Es importante aclarar que este proceso, esta etapa de redención, este canje, solo está disponible una vez al año. Y luego, la que se hizo la transacción de sus tokens, se envía a través de correo seguro o puede ser recogida directamente en Hong Kong para los que puedan asistir a Hong Kong e ir a recogerlas. Y ya finalmente, como para mantener el balance, el equilibrio entre el valor de las esmeraldas frente al valor de la disponibilidad de los tokens que se encuentran en el token distribution, pues se destruyen las que ya fueron redimidas y así se mantiene ese equilibrio y esa correspondencia, que es lo que siempre mantenemos nosotros. Ya simplemente para terminar, son dos eventos importantes, este jueves tenemos nuestra primera venta privada, que él decía, este jueves si a alguno le interesaría invertir en esta moneda, en ese token, puede ingresar a gemera.io el día jueves, se encontrarán un formulario donde pueden inscribirse y dirigenciarlo, le daremos unas instrucciones particulares y podrá ser partícipe de uno de los primeros criptotokens colombianos en el mundo y el único en el mundo que es respaldado con esmeraldas colombianas. Y el pre-ICO será este mes de mayo, ya para todo el público. Entonces, pues les agradezco mucho, es un honor para mí presentar este proyecto, esperemos que sea un éxito y que sea también un símbolo de Colombia para el mundo. Muchas gracias. ¿Quién tiene alguna pregunta? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera indagar un poco más acerca del contrato, del contrato inteligente ERC-20, a qué se refieren con ese contrato. También tengo otra pregunta, ¿qué van a hacer ahí los mineros para que el token se valorice? Y me gustaría saber cuántos nodos manejan en este momento. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos corriendo sobre la red de Ethereum, nosotros no creamos el blockchain, es un ERC-20 porque es un estándar de Ethereum que se utiliza para los contratos inteligentes, la ventaja de los contratos de ERC-20 es que genera los tokens, uno puede tener la distribución de los tokens y puede subir, es fácilmente tradiable, se puede enviar entre las billeteras, MyEtherWallet, Metamask, cualquier billetera de Ethereum, nosotros la tenemos testeada con Metamask y MyEtherWallet, les recomendamos que lo hagan con MyEtherWallet o con Metamask. La valorización, digamos que la valorización, el precio, lo que lo va a determinar es el mercado, el mecanismo de descubrimiento de precio del mercado y pues esperamos que el mercado sea bondadoso con nosotros. ¿Cuál otra era la pregunta? ¿Tú te refieres a los mineros reales o los mineros de…? No, nosotros no… o sea, esto no es minable, es utilizado un formato que se llama proof of asset, entonces como es un proof of asset, los assets son los que respaldan al token y pues el token está respaldado por esmeraldas. Respecto a la ley de… Hay unas direcciones que están programadas para quemar los tokens, entonces cuando ustedes dicen yo voy a redimirla, nos mandan los tokens a la dirección, nosotros enviamos las esmeraldas por correo certificado a un sitio que usted haya determinado y después de que ya haya salido, ya no hay vuelta atrás, ya le mandamos la esmeralda, ya entonces cogemos y procedemos a eliminarlos en las direcciones de quema. Las direcciones de quemas solamente son ciertas direcciones que tenemos nosotros y van a estar disponibles en las fechas de redención, que es una vez al año. Una pregunta de seguridad. Tenemos entendido que una esmeralda es un mineral, es un mineral, y en la naturaleza pues es una roca, ¿cómo se caracteriza o cómo se identifica que lo que yo tengo como esmeralda, porque la esmeralda sufre un proceso de transformación para hacerla valiosa, ¿cómo hago para determinar y para concluir que la esmeralda que se le hizo todo el tratamiento es la que aparece documentalmente con la trazabilidad y con los tokens y con todo lo que ustedes proponen? Sí, bueno, mira, hay un asunto allí. Bueno, todo comienza desde el principio, en el principio pues son empresas serias, esmeraldíferas, que nos entregan la piedra y el laboratorio certifica que esta piedra, es auténtica, es colombiana y demás. Pero hay un proceso adicional, cuando las empresas están almacenadas en Hong Kong, hay un proceso de auditoría, ese proceso consiste en tomar una muestra de un número determinado y al azar de algunas piedras, pueden ser tres, cuatro o cinco piedras, y esta empresa, un laboratorio ya allá en Hong Kong tomará estas piedras y las comparará con el certificado primero y determinará si la piedra es colombiana, si la piedra tiene el tratamiento que dice, si la piedra tiene las características que estén allí detalladas. Es decir, hay una auditoría para garantizar que esas piedras realmente son las que salieron de aquí y las que se van a mantener allí, y eso es un proceso que se hace anualmente. Hola, una pregunta que a mí me costa mucha curiosidad, solo esto que en el C20, en el momento en que la blockchain de Ethereum se colapse de tantas ICOs y tantas criptomonedas corriendo en ella, no es más seguro que un proyecto tan bonito, por así decirlo, y respaldado en un AC real, que es una Esmeralda, tuviera su propia blockchain, o sea, ¿por qué no crear una criptomoneda como tal y no un token RS20? Bueno, en los términos del contrato, dice que nosotros podemos migrar a cualquier otro blockchain en caso de que un evento catastrófico pueda suceder, se quemaron todos los servidores de Ethereum o alguna cosa por el estilo, colapso de Ethereum, nosotros podemos migrarnos a cualquier blockchain que nosotros deseemos, lo que pasa es que nosotros tenemos que garantizar la seguridad del blockchain, nosotros con 10 nodos no vamos a poder soportar la seguridad de este proyecto y preferimos utilizar un ledger que esté distribuido y que tenga mucha dificultad para hackearlo y así nosotros podemos asegurarle a los inversionistas que lo que les estamos ofreciendo siempre vamos a ofrecérselo. Yo quiero agregar que ante esa pregunta que precisí, lo que tú dices es muy cierto, este es un proyecto que en este momento adoramos, amamos y queremos que evolucione y que siga creciendo, obviamente no vamos a quedarnos solamente con eso, va a evolucionar, va a haber otras tecnologías y pues lograr crear nuestro propio blockchain y también es una de las ambiciones, como también incluir algunas otras piedras preciosas en el proyecto con que sustenten y respalden el proceso. Buenas, una pregunta es que me gustaría saber, pues como siendo el ochente centralizado, siento que se está hablando con una empresa que es la esmeraldista, no existen procesos para ubicar netamente a los esmeralderos o trabajar sobre estas condiciones desde que son las personas que fabrican la esmeralda hasta la empresa, o sea, un proceso ahí como para ver la transparencia de esos procesos. De conocer, sí, claro, las empresas se conocerán, por ejemplo, la empresa que nos ha proporcionado el primer lote de esmeraldas se llama Cunas, es una empresa reconocida, no recuerdo en qué minería está presente, pero sí, la idea es que todo eso sea conocido. En nuestra página web, por ejemplo, ustedes van a encontrar un video muy bonito que se llama, dentro de una de las más grandes mineras, ¿cómo se llama? Minas de Colombia, que es precisamente esta compañía que es la que nos está proporcionando el primer lote de esmeraldas. Siempre que vayamos a tener un lote de esmeraldas, vamos a informar de qué empresa proviene, claro. Y en el Marketplace, bueno, en el Marketplace no se encuentra como tal la información de si esta esmeralda proviene de qué mina como tal, pero sí informamos de, por ejemplo, ah, sí, bueno, ahí está el formulario, la certificación de CDTEC, que muestra también, o sea, en cada piedra ustedes van a desplegarlo, van a aparecer las características, va a desplegar la certificación de esta organización que les informo que pueden ustedes ubicar fácilmente por Internet. Bueno, yo sé que hay muchas manos levantadas, voy a hacer dos más y ya nos tocaría pasar a la sesión de networking al final, que los contacten directamente, porque tenemos otras para presentar. Entonces, dejamos la palabra. Gracias. Mi nombre es Rocío Grajales, quería preguntarte si no han considerado el Internet de las cosas para hacerle precisamente seguimiento a los mineros, a las gemas en sí y a todo, pues porque esta es una tecnología que en verdad nos permite hacer seguimiento a producción, a distribución y todo esto. Sí, pues de momento este es nuestro primer proyecto, igual tenemos otros proyectos que estaremos desarrollando, pero de momento estamos dedicados principalmente a llevar adelante el desarrollo de este. Pero sí, a ver, el ánimo es precisamente ese, el ánimo es mostrar de dónde proviene todo, en la cadena de valor. Y como la pregunta anterior es eso, precisamente, de ver cuál es la minería, cuál es la mina, quiénes son los mineros, cuál es la empresa que nos está proporcionando cada una de las piedras. Claro, esa es información que se va a encontrar detrás de cada esmeralda. Última pregunta. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Última pregunta. Adriana Manzano, nuevamente. ¿Ustedes por qué escogieron Hong Kong como lugar para resguardar las esmeraldas? Sí, mira, Hong Kong es uno de los centros internacionales más famosos del mundo en comercio de piedras preciosas y de esmeraldas en particular. Allí se llevan a cabo ferias importantísimas en el tema y incluso muchas de las empresas que nos proveen participan en esas ferias y son las que nos ayudan precisamente a poder llevar esas piedras allí y allá se encuentran las bóvedas de seguridad que ya tienen todos los estándares de seguridad indicados para que las piedras estén allí seguras. Entonces, esa es la razón principal. No obstante, Hong Kong en el futuro no va a ser la única organización, el único país con el que vayamos a almacenar esmeraldas. Este es el que estamos almacenando en el momento, pero esperemos encontrar otros lugares con los mismos estándares de seguridad. Esta es la más confiable que encontramos hasta ahora. Bueno, muchas gracias al equipo de Gemera, espero haberlo dicho bien esta vez. Entonces, sé que había un jurgo de preguntas, entonces espero que puedan contactarse ahorita con ellos para ya resolverlas en directo. Bueno, nos acompaña ya el tercer ponente, es Alejandro Cortés, director de Monedas y Token. Es una publicación digital especializada en blockchain, criptomonedas, token y todas las tecnologías relacionadas con la descentralización. Sus contenidos incluyen noticias, capacitaciones, eventos para la audiencia en Latinoamérica. Y ellos ahorita nos están haciendo el cubrimiento a través de Facebook Live, ¿cierto? Y están grabando toda la conferencia. Bueno, ¿cómo te llamamos? Este es el mío, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, les prometo que esta va a ser corta y muy para los principiantes. Han ustedes escuchado temas bastante avanzados, pero queremos, entendemos que hay también gente que está como ingresando al tema y esta presentación va un poco para estos principiantes. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, quisimos arrancar con el video porque nosotros básicamente lanzamos el medio de comunicación porque sentimos que lo que pusimos en el video no está pasando tan rápido en Colombia. Entonces, desafortunadamente, en este momento los mercados colombianos no aceptan las criptomonedas. La industria no está haciendo mucho sobre temas de blockchain. Aquí hay unos empresarios, unos emprendedores espectaculares, muy innovadores, pero la generalidad de los empresarios colombianos todavía no están pensando en blockchain. Y, desafortunadamente, muchas de las aplicaciones que ya están funcionando no han llegado a Colombia. Entonces, estamos hablando sobre todo de temas de pago interbancarios que todavía en Colombia no funcionan. Básicamente, por esa razón nos reunimos con un grupo de amigos, la mayoría como relacionados con el sector financiero, y básicamente nos pusimos como la meta de tratar de ayudar al ecosistema para que los temas de blockchain y criptomonedas sean más conocidos. Creemos que, sentimos que, igual que pasó con el e-commerce y con el internet, Colombia se quedó un poco atrás, y en este caso es una responsabilidad de todos nosotros que esto no pase con el blockchain. Entonces, esa es como la introducción. El sitio ustedes pueden entrar, es muy fácil, monedasytokens.com, los invito a que lo visiten. Pero, básicamente, les voy a proponer tres temas rápidamente para que los hablemos sobre, digamos, que las propuestas que tiene, en este caso, el medio de comunicación. Entonces, como les dije y un poco retomando el tema, nosotros hemos hecho un par de encuestas bien detalladas con empresarios colombianos, empresarios de todos los sectores, y básicamente lo que hemos sentido es que los empresarios nos dicen, sí, esperemos a que el tema se resuelva en Japón, se resuelva en Estados Unidos, se resuelva en Europa, y cuando esté resuelto el tema, lo vamos a traer a Colombia. Esto, desafortunadamente, creemos nosotros, no es la forma de que el tema se desarrolle en Colombia, entonces, es responsabilidad de todos y, sobre todo, de los comunicadores de que el tema se conozca más. Un segundo tema, está el tema estratégico, el tema estratégico. Si ustedes se dan cuenta, nosotros que, obviamente, estamos en el día a día publicando noticias todo el día, en Europa, en Corea del Sur, en Japón, todo el mundo está hablando de criptomonedas y de blockchain. Obviamente, esta es una reunión más enfocada al tema de blockchain, pero todo el mundo está hablando, los países y los principales líderes del mundo están hablando de blockchain. Me gustaría acá solamente leer algo que dijo Vladimir Putin hace unos pocos días que acabó de ser reelecto. Vladimir Putin, nosotros la necesitamos, refiriéndose a la tecnología blockchain. La edad de piedra no se acabó debido a la falta de piedras, sino porque nuevas tecnologías aparecieron. Los que lleguen tarde a esta carrera instantáneamente y muy rápidamente, dependerán totalmente de los líderes de estos procesos. Solo para citar, en Corea del Sur, el 22% de las personas ya han interactuado con una criptomoneda, la han comprado, han hecho una operación. Yo creo que en Colombia, seguramente menos de, me atrevería a decir que del 1% hemos hecho una operación con un bitcoin, no hemos comprado un bitcoin, no hemos entrado a un exchange. Entonces, esto es como un mensaje de alerta de que nos estamos quedando un poco atrás. ¿Qué proponemos? Porque obviamente la idea no es venir acá y obviamente hablar mal de cómo estamos, sino qué proponemos. Nosotros creemos que el tema de emprendimientos es fundamental para que esto funcione. Acá hemos visto unos casos y tenemos que hacer contenidos. Parte de lo que nosotros proponemos es que con las universidades y seguramente con Bintic, etcétera, con los demás actores, empecemos a promover todas estas ideas que se presentan en este escenario. Yo quiero agradecer a Filip porque el trabajo que hace la Cámara de Comercio y también las universidades en este tema ha sido muy importante como para que por lo menos nos unamos y empecemos a hablar del tema. Sin embargo, tenemos que llevarlo a algo más sofisticado. Si ustedes ven el cubrimiento que se está haciendo en este momento en los noticieros, es un cubrimiento muy centrado en las criptomonedas. Que el precio del bitcoin subió, que el precio del bitcoin bajó, que el Ministerio de Hacienda dijo que sí se podía, que no se podía, pero nadie entra a documentar casos. Sería excelente que, por ejemplo, el caso de las esmeralgas fuera documentado por un noticiero o por un periódico o por una cadena de radio. Entonces, parte del compromiso que nosotros hacemos y vamos a estar interactuando con todos estos casos es tratar de ayudarlos a hacer ese contenido. Muchos de estos emprendedores son jóvenes, como los que vivimos de la universidad distrital, que les toca ser community manager, desarrollador, jefe de prensa. Entonces, normalmente estos emprendedores no tienen las herramientas para hacer ese contenido y para comunicar. Y básicamente nosotros proponemos ser el canar para que ellos puedan mostrar su idea o su emprendimiento. Un tema muy importante, donde hay muchos vacíos, está el tema de la legislación y la regulación. Y nosotros se lo planteamos a Filip y de una vez aprovechamos para planteárselo a todo el ecosistema. Tenemos que hacer un capítulo específico en este tema. Obviamente con la ayuda de los abogados, de la gente que conoce el tema legal y obviamente el tema constitucional. Hay muchos vacíos. Esos vacíos existen en todos los países del mundo, pero en Colombia sobre todo tenemos más. Entonces, hay dos preguntas, no para discutirlas ahora porque no es el escenario y va a ser de pronto muy complejo, pero que queremos dejar para que sean debatidas en una siguiente reunión o en una reunión más especializada. La primera, ¿cuándo serán las criptomonedas aceptadas como un medio de pago en Colombia? Si ustedes ven lo que dice el Banco de la República en este momento, no son aceptadas como un medio de pago. Entonces, si ustedes quisieran entrar al éxito a comprar un televisor con Bitcoin, no lo van a poder hacer porque el éxito estaría incumpliendo la ley si le recibe el Bitcoin. Entonces, ahí hay un tema importante que tiene que impulsarse y tiene que resolverse. El segundo tema es el tema de los emprendedores. Entonces, si los amigos acá de la universidad distrital quisieran sacar un token en Colombia o básicamente emitir un token en Colombia, hay mucha gente que piensa que no lo pueden hacer. Y obviamente es un tema de interpretación de la ley. Entonces, otro tema que es bien importante es el tema del crowdfunding. Porque todo esto al final, si uno quisiera sacar un token, al final está haciendo crowdfunding. Está pidiéndole a la gente que le ayude con una idea de un emprendimiento. Entonces, hay una ley de crowdfunding que se está gestionando en el Ministerio de Hacienda. Con muchas críticas, si ustedes entran a las… Ya hay unos borradores. Si uno entra a las publicaciones especializadas como portafolio, dinero, etcétera, muchas de las personas conocedores del tema critican ya a sus borradores. Entonces, la invitación es para que todos ahondemos en ese tema. Y obviamente el ecosistema necesita que haya claridad para que todos estos emprendedores puedan avanzar en sus etapas de negocio. Un último tema que les quiero proponer, obviamente en la conversación, es el tema de la capacitación. Entonces, con el tema de la capacitación tenemos que en el mundo entero y en Colombia, muchas personas de mala fe están utilizando el tema sobre todo de las criptomonedas para recoger plata. Y están de alguna forma timando y, como decimos vulgarmente en la calle, tumbando a la gente. Si ustedes ven las últimas noticias en Estados Unidos, fue que Facebook, Google y en dos semanas Twitter van a cancelar la publicidad de las ICOs en todo el mundo. ¿Por qué es importante la capacitación? Porque en la medida en que este ecosistema y nosotros que sabemos un poquito más que el resto de la gente, eduquemos a nuestros colegas, a nuestros amigos y a nuestros familiares en cómo abordar el tema del blockchain, de la emisión de tokens, incluso del tema de las criptomonedas, cómo comprarlas, qué se puede hacer, qué no, cómo se maneja una billetera, etcétera, es muy importante para que los que están en contra de este tema novedoso no nos ganen, porque está pasando que por esa gente maliciosa está haciendo que haya mucha resistencia a la adopción de estas tecnologías y obviamente a la adopción de las criptomonedas. Yo voy a dejarlos con un último video que básicamente es un curso que nosotros planteamos no para los expertos que están acá, sino para la gente del común, es que la gente del común todavía no entiende el tema y creemos que hacen falta sitios donde lo puedan entender. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un mercado anticuado con unas tarifas súper altas y además con las barreras de entradas bastante altas también. En esto, uno de nuestros cofundadores, Camilo Jiménez,